Empezamos el día estoy completamente destruido creo que voy a tomarme el día de descanso hoy en lo que refiere al gimnasio a las pesas y todo eso es bueno prepararse siempre me preguntan con cada que puedo hacer para prepararme aparte del juicio que puedo hacer para mejorarlo este o para acondicionamiento y ese tipo de cosas la respuesta obvia siempre va a ser hacer más jiu-jitsu brother si haces una hora de jiu-jitsu y quieres hacer más jiu-jitsu o mejorar para el jiu-jitsu a otra hora de jiu-jitsu si ya haces dos horas en una de esas horas por lo menos unos 10 minutos de drills pero drills intensos me refiero no solamente a hacer la técnica que te enseñan el día sino hacer una técnica que ya te sabes con todos los lujos detalles y hacerla repetirla 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 de forma constante por cierto tiempo este yo diría unos dos minutos tres minutos cuatro minutos quién sabe en todo caso si ya haces todo eso y quieres aumentar algo más entonces si hacer algo tipo funcional ayuda bastante yo no te diría que hagas algo con cardio porque ya estás haciendo cardio en el juicio y es el cardio que necesitas entonces por eso el por eso el tema de drilear con bajo presión con tiempo podrías hacer cosas específicas de fuerza este ejercicios con pesas y ese tipo de cosas que tengan movimientos específicos para el juicio y eso es más o menos lo que estamos haciendo aquí con marón aquí en el hometown empecemos con gui con los garotos de la fundación y me preguntaban si valdría la pena este o si no lo he dicho se usa protector bucal y también decían protector igual me parece si no me equivoco es en la copa en cuanto a ese al protector igual al que se usa entre piernas para los hombres hasta donde tengo entendido eso es completamente ilegal no se lo puede utilizar así que de pilas no nos están lanzando patadas ni puñetes así que no hay muchas razones por las cuales te peguen ahí así que no es necesario ejercicio físico bueno acabamos la preparación física ahora ahora treino de la una ¡Gracias! ¡Gracias! Así es la primera semana, ya te vas a acostumbrar Es la frase que creo que más he escuchado esta semana, en estos últimos días Estoy completamente adolorido A la final sí me terminé pegando el físico y no hice jiu-jitsu Dije, como que el jiu-jitsu obviamente mi cuerpo ya está acostumbrado No quiere decir que sea bueno, pero ya estoy acostumbrado Puedo dejarlo unos días Si quiero mejorar en la parte física, vale la pena enfocarme un poquito más en la parte física Acostumbrarme al dolor, que es de los primeros días Y luego ya otra vez retomarlo Obviamente, lo ideal sería hacer las dos Pero la plena, la plena, que mi cuerpo está destruido No estaba acostumbrado a esto hace bastantísimo, bastantísimo tiempo Y como pueden ver, tampoco es que he sido nunca muy fanático del tema de hacer gimnasia y ese tipo de cosas Así que... ¡Auch! Lo buen trip es que, como pudieron ver en este video Aarón, la plena que me sorprendió a mí Yo sí, los últimos días, como hemos estado haciendo los ejercicios Yo decía, aquí hay algunas cosas que se pueden aplicar en el jiu-jitsu Como que me parecen ejercicios funcionales para el jiu-jitsu Y hoy día, este... Estábamos haciendo ese ejercicio, el hermano nos hizo hacer los sprawls Y ahí me quedé como que, brother, qué trip Y ahí, conversando con él, nos explicó que sí, más o menos había estado tratando de entender un poquito lo que era el jiu-jitsu Había estado haciendo una investigación, un análisis sobre el jiu-jitsu Para ver qué tipo de movimientos se utilizaban Y, en base a eso, programar nuestras rutinas Lo que me pareció del jiu-jitsu Así que, muy bacán Un crack el man, brother, me sorprendió Terminando con el tema de hoy El protector bucal No es necesario, es recomendable Este... A veces te puedes morder los labios Te puedes morder la lengua Se te puede romper algún diente Si no, míralos a los millados Pero no es necesario Así que, ya es cuestión tuya Lo que sí te recomendaría es que Si puedes, acostúmbrate Porque no tiene nada de malo Este, no está de más Protegerse un poquito Te vas a evitar algunos accidentes Te lo confirmo Te lo aseguro Y te lo firmo Entonces, si te puedes acostumbrar Vacancísimo Pilas No se olviden de suscribirse, Garotos Muchísimas gracias a la gente que lo está haciendo Voy a seguir tratando de responder todos sus comentarios Seminarios 8 y 7 de septiembre No me acuerdo qué día exactamente es en Guayaquil Pero se vienen los Méndez Lucas Lepri, el 16 de abril Se viene el 6 de abril Campeonato en Luz 6 de abril y 7 de abril Manta Pa, 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 pa Y chequen el Instagram Para que vean los campeonatos en otros países Así que, nos vemos mañana Con eso se me va a despedir Se vino la lluvia Y tengo que recoger a los conitos Nos vemos Os Os